Y también dijimos, lo primero, persecución política porque si una licencia, que fue concedida, porque no se la tomó, como dice el señor Río, no se la tomó la arquitecta, vencía su plazo ayer, ayer no, hasta ayer, el lunes, el lunes se tenía que reintegrar. Y 10 días antes le mandaron un comunicado solicitándole que se reintegre y tiene vista de 10 días, es decir, que el lunes que se reintegraba ya estaba hasta vencida. Entonces, y se lo reintegra nuevamente el jueves pasado, entonces, nosotros entendemos que hay algo que no funciona y como no creemos que nadie sea imprescindible en una intendencia si todo el mundo cumple con su trabajo, pero parecería que en la oficina de arquitectura faltaba la arquitecta dodera y faltaba todo. Nosotros no podemos, nosotros lo que respaldamos es el trabajo que ha realizado ella, profesional, personal y políticamente. Porque ella cuando ingresó a la intendencia por concurso el primero de junio, era la presidenta del Frente Amplio. ¿Estaría en política o no estaría en política? Entonces, ¿qué me vienen ahora a decir de que está haciendo todo esto y que renuncia o que tomó licencia y que la iba a seguir tomando? Si el intendente no se la da, no voy a dar licencia. Pero primero que nunca fue la intención de ella solicitarlo. No quiero hablar, ¿eh? No es mucho cuatro meses de licencia. Bueno, pero si vos sos el intendente, vos sos el que la concedés. ¿Ah? Vos sos el que la concedés. Si es mucho le tenés que decir al funcionario que no, que es mucho. Yo no soy quien de afuera país es mucho o es poco. Todavía, puede ser hasta seis meses por reglamento. Yo fui municipal y eso lo tengo clarito.